¡Hola a todos! Bienvenidos a Sadarta. El día de hoy les tenemos una banda bien chida. Está en una onda que se llama Roca Espacial que va a hacer que no dejen de bailar. Entonces quédense aquí y conóscanlo, son Los Pegajosos. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Estamos aquí con los chicos de Los Pegajosos en Papaché. Si quieren una buena fiesta ya saben a dónde pueden venir. Y esta noche estos chicos nos aceptaron una entrevista para contarnos un poco acerca de su trayectoria. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se formó la banda? Nos conocimos en la prepa porque nos gustaban las mismas fiestas, el mismo rock and roll, la playa, las camas alborotadas. Y bueno, nos gustaba bloquear mucho cuando éramos preparatorianos y bueno, hicimos esta banda desde hace 14 años. ¿Nada más en ese entonces o ahorita también? No, ya pasaron las épocas del rock and roll. Así es. Bueno, ¿y por qué escogieron este género? ¿Y como experimentar acá con onditas rocochonas? Pues decidimos por ese género porque nos gustaba la playa. Bueno, nos gusta todavía. Pero queríamos como que tener la atmósfera playera en la preparatoria para quitar el tello de las clases de la prepa y todo eso. Pues decidimos buscar un género en el cual nos divirtiéramos y la pasáramos súper chévere en onda. ¿Y cuáles podrían decirme que son sus influencias como banda? Bueno, pues hay una llama así de bandas con las que empezamos, ¿no? Entre ellas, pues, los Straight Jackets, Big Dale, bandas mexicanas como los Tacapulco. Ahorita, bueno, ya que estamos un poquito más metidos en géneros como el Space, nos gusta Manor Astromán, Like and the Cosmonauts, Space Cossacks. Entonces ahí vamos buscándole, ¿no? Realmente nuestro primer contacto con el surf fueron bandas locales, ¿no? No había tanta apertura del internet y todo eso, ¿no? Entonces lo que nos llegaba a mí en lo particular había una banda que me gustaba mucho, que creo que es francesa, que se llaman Los Aqua Velvets. Y, bueno, fue con lo que yo fui creciendo. Igual cada uno tiene como su favorito, pero creo que en general, pues, es así como parte de cultura, ¿no? Del surf, tienes que escuchar a los Straight Jackets, a Big Dale, a toda esa banda. Y, bueno, hace poco estuvieron por Sudamérica, ¿no? ¿Me pueden contar un poquito de su gira? ¿Cómo les fue por allá y qué tal los conciertos, qué tal la gente? Pues esta es la segunda ocasión que salimos al extranjero. La primera ocasión fue en 2012, si no estoy mal, en Costa Rica. Y, bueno, esto es una... Son cosas, redes que se van construyendo durante estos 14 años. Esta última gira pudimos estar en Perú y en Chile, ahí compartiendo con bandas que también son de nuestra generación, ¿no? Incluso, bueno, en Perú, una banda de los Plotones. Tienen un poco más que nosotros. Y en Chile con los Caníbales Surf Combo y Armadillo Cactus Rock. Pues, bueno, todas estas giras y todo esto son gestionadas por nosotros mismos. Seguimos buscando espacios, seguimos abriendo espacios, ¿no? Y, bueno, pues nos permite viajar, conocer nuestras raíces y seguir experimentando y conociendo música, ¿no? Que, pues, está desde finales de los 50's, arraigada en toda Sudamérica y, pues, ahí está, ¿no? Claro. Pues, tienen ya un ratito de tiempo juntos, ¿no? Entonces, cuéntenme como un concierto o una experiencia, si querían, como banda, que esta los marcó, se acuerdan de alguna manera, no sé, puede haber sido algo bueno, algo malo. Una experiencia, un concierto, quizá. Ah, pues, ahorita en la gira yo dejé mis fármacos en México y me volví loco en la gira. Entonces, estuvo súper loco porque aquí mis compas me andaban cuidando de que no saliera encuerado a la calle. ¡Qué real! ¡Qué real! Definitivamente el momento para recordar. Y, bueno, ¿me podrían contar un poquito de cómo es el proceso de composición con ustedes? Pues, en sí, todos componemos. No es una banda en la que haya un líder. Entonces, de repente, ahorita Cooper está llegando con ideas y cada quien le va poniendo como si fuera un rompecabezas, ¿no? Como el bajo, los tiempos, las guitarras. Entonces, es una banda muy dinámica porque todos vamos componiendo las rolas y no hay solamente una persona que se encargue de eso. Y, bueno, pues, obviamente, pues, hablan de las vivencias, de lo que pasamos, ¿no? De hecho, en las canciones de los incidentes que pasamos en la vida cotidiana, la verdad es que hay rolas de amor, para cotorrear, para echar fiestas, igual para hacer en la playita o en el espacio, ¿no? Entonces, tenemos un abanico importante de beats y creo que eso es como que a la gente es lo que le late, como de los pegajosos. Sí, son muy variados. Sí, así es. De repente podemos tocar un surf, un twist, un space surf, un rockabilly, un rock and roll, y como que eso también creo que lo que le prende a la banda, que no estamos como en un mismo beat, en un concierto, ¿no? En una tocada de los pegajosos, pueden encontrar, pues, demasiados como estilos. Incluso la misma gente le puede, como es un género que no hay un vocalista, es instrumental, entonces la gente le pone también como la letra o la atmósfera a cualquier canción, ¿no? Depende del estado de ánimo en el que esté la persona, ¿no? Ahorita lo poquito que escuché, yo dije, ya me voy a poner aquí a bailar, no voy a parar de bailar. Sí, así es. Bueno, a ver, díganme una cosa, regreso, llevan 10 años juntos, más, 15 años juntos. Casi 15 años. ¿Cómo lo han logrado? Pues ha sido difícil, la verdad es que estar como tocando en Puebla es complicado porque no hay muchos foros, el auditorio también no es muy vasto, entonces es complicado y la verdad es que amamos la música. Es como esta onda como romántica del amor al arte y el amor al surf, ¿no? Desde hace mucho tiempo estamos con este género y la verdad es que no hemos cambiado y seguimos con la bandera del instrumental, ¿no? Entonces sí ha sido difícil, pero, digo, ha tenido sus premios como las giras, como el que tu disco de repente se esté moviendo en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América del Sur. Eso es lo que aprende y eso, aunque a lo mejor no podemos llenar a lo mejor los bares o un estadio o estar saliendo en la radio, el saber que tu música se está moviendo por diferentes partes del mundo, como que nos hace como seguir en el proceso de la banda. Y bueno, también como el trabajar con músicos con los que estás como super identificado como ellos, y la verdad es como es un trabajo, sí, claro, los quiero mucho, amigos. Es más fácil, ¿no? Es que el 14 de febrero y bueno. ¡Juntos! Sí, la verdad es que es siempre un agasajo, la verdad, tocar con ellos, la verdad me siento re bien y es como lo que me gusta a mí hacer y lo hago con mis mejores amigos, entonces como que eso creo que es lo que ha hecho que sigamos tantos años. Ya sabemos a quién le van a disparar las chelas todos ellos, ya sabemos. ¡Ánimo! Tenemos una, pues la página de Facebook, que es Diagonal Los Pegajosos MX, está la página web que es www.lospegajosos.com.mx, está el Twitter también, arroba Los Pegajosos, y es ahí donde la banda puede estar en contacto con nosotros y dándose cuenta de todo lo que vamos a ir haciendo, vamos actualizando la información y todo ese rollo para que la banda le caiga. Perfecto. Bueno, pues eso fue todo, muchas gracias. Ahorita pasamos a la dinámica y ya saben, los pueden seguir en sus redes sociales para que se enteren dónde van a estar tocando. Seguimos con ustedes. Ok, pues estamos en la dinámica. Preguntas de cultura general están muy fáciles, ya en el corte los chicos se pusieron medio nerviosos, pero no pasa nada, no pasa nada aquí, es relajado, para que se diviertan y para que nos reamos y como nada. Dej tranquilo. Entonces va, pregunta... Gracias. Ya me siento más seguro. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama el primer presidente de México por parte del PAN? Por parte del PAN, Vicente Fox. Yes. ¿Ya es? Bueno, ya me voy. ¿Quién escribió El Quijote? Miguel Cervantes y Saavedra. Yes. A ver, pasamos, pasamos. Bien. A ver, dime dos pelucas, dos pelucas, dos películas de Iñárritu. Este, Beautiful y... Una que acaba de salir hace poquito. Ni idea, no veo tele. Un ave, un ave. ¿Un ave? Un ave, un ave. Un hombre ave. Ah, ya claro, la de Birna. Sí. Sopla, me digo, sóplame, sóplame. Volando por atrás. Ok. ¿Cuál fue la primera banda de heavy metal reconocida? Iron Maiden? No. Black Sabbath. Black Sabbath, puta, perdón. Ni hablar. Está bien, está bien. Sigo, no soy... Sí, tocamos, sabor. No metales. Y la última para que la conteste quien quiera. ¿Cuál es el gentilicio de los ciudadanos de Aguascalientes? Pero cálido. Yes. Ay, ya bien. ¡Bien! ¡Bien, chale! ¡Bien! Lo hicieron muy bien. Pues eso fue todo. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, papá She. ¡Bien! ¡Bien! Sí, gracias, papá. Lo que queremos. No sé. Claro, unas chelas, unas hamburguesas, lo que quieran. Y bueno, síganos en Zadarta. Estamos todos los martes y... ¡Adiós! Ellos fueron los pegajosos. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!